¿Qué es el curso de electrocardiogramas? Los temas más importantes de la cardiología deportiva. Yo creo que en cada una de las mesas, tanto los ponentes como los que van a participar, creo que son personas top en los temas a tratar. Además, lo bonito de nuestra subespecialidad es que reunimos a cardiólogos y especialistas de diferentes especialidades. Porque aquí prácticamente desde cardiólogos clínicos, electrofisiólogos, inmunodiamistas, gente de rehabilitación cardíaca, medicina del deporte, médicos forenses, fisios, ciencias del deporte. Bueno, la verdad es que es lo bonito de la cardiología del deporte. Sí, fenomenal. Pues no sé, yo creo que he llegado a este punto. Vamos a dar paso a las ponencias. Lo que vamos a hacer, como veis, hay cuatro sillones. En algunos casos son cinco personas las que van a participar. De tal manera que, si queréis, uno de los moderadores se puede poner aquí de pie o incluso les podemos dejar el micro nuestro para que puedan participar. Y bueno, yo creo que hagan la exposición y al final dejamos un turno de preguntas. ¿Vale? Pues perfecto. Primera mesa, novedades, dilemas, hot topics en cardiología del deporte. Lo van a moderar Roberto Martín Reyes y Gonzalo Grazioli. Y Gonzalo está. No sé si está. Me dijo que iba a estar. Y los ponentes es el doctor Tomás Datino, el doctor Joaquín Lucena y la doctora Amelia Carro. Pues si queréis, vais pasando. Gracias. Gracias.